Gil, él es ex miembro del EGI, del Grupo Especial de Inteligencia, y también ex director general de Inteligencia del Ministerio del Interior para conversar precisamente sobre la estrategia que se debería montar en esta zona del país para acabar con el terrorismo que aún se encuentra y que además actúa de la mano con el narcotráfico. ¿No es así, señor Gil? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista con 24 horas mediodía. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Tenemos que estar atentos a esta agrupación maoísta que dirige el Kife Palomino, pero además de plano descartar que los candidatos políticos tengan ahora alguna relación con este atentado, algo que se ha venido diciendo de manera perversa, tanto contra el candidato Castillo como la candidata Fujimori. Y el hecho que demuestra que eso no es cierto, no es cierto, es porque existe un antecedente. El antecedente es que en el año 2018, aparte de los otros años que ha habido este tipo de, entre comillas, limpieza social que ha hecho Sendero Luminoso en diversas, hay un documento que los Kife Palomino emitieron en el 2018 que se llama Orden del Militarizado Partido Comunista. En este documento les dan 24 reglas de conducta, entre ellas, donde deben tomar licor, donde no deben tomar, que no deben caminar en las calles solos. Es decir, en la práctica han hecho su propio estado allí en lugares pequeños donde ellos dominan. Sobre eso, bajo la amenaza de ser asesinados si no cumplen con estas reglas. Y el documento que se ha encontrado en esta terrible masacre del día 23 es la síntesis del documento del 2018. Con lo cual esto descarta que este documento o este atentado haya sido exclusivamente por algún candidato o tenga esta vinculación política. Así es, es importante, es importante... Pese a que se menciona, ¿no es cierto?, que no deben votar por Keiko Fujimori, que es una práctica antigua la de boicotear las elecciones, ¿no? Así es, es importante lo que usted dice porque lo que hay que hacer es despolitizar en este momento de las elecciones esta tragedia que nos enluta a todos los peruanos. Cualquier uso político en verdad sale sobrando en este momento y lo que tenemos que hacer es pensar y mirar hacia el BRAEM. Hay que recordar que desde el año 2006, en el gobierno del presidente García, se militarizó la zona del BRAEM. Han pasado 15 años y, sin embargo, todavía permanecen estas huestes terroristas en esta zona que usted mismo ha dicho que está prácticamente liberada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder derrotarlos? Porque el panorama es sumamente complejo, no se trata solo de terroristas, se trata también de narcotráfico y una serie de variables que hacen sumamente compleja la convivencia en la zona del BRAEM, donde ha ocurrido esta masacre, y a la que hay que enfrentar con muchísima inteligencia y además con decisión política. A ver, se ha venido haciendo. En los últimos 15 años, las operaciones de inteligencia de la DIRCOTE con las Fuerzas Armadas han ido logrando poco a poco ir mermando a los dirigentes de esta organización terrorista en la zona. Pero acá hay un tema importante, la zona es muy agreste, sumamente difícil y además hay poblaciones civiles, no en democracia, no nos podemos permitir de que entren las fuerzas de seguridad a ser tierra arrasada porque eso atenta contra los derechos humanos. Paciencia al pueblo peruano, la DIRCOTE, las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, capturan, detienen, abaten a varios delincuentes, a los cabecillas, pero falta más inversión en inteligencia, falta más compromiso del Estado peruano, de los gobiernos, de invertir en inteligencia satelital, electrónica, humana y de inversión social en el área. ¿Se va a lograr vencerlo? Sí, pero necesitamos una política de Estado para eso. Así es, y precisamente, ¿en qué debe consistir esa política de Estado, señor Gil? Es sumamente importante lo que usted está comentando porque de cara a esta segunda vuelta electoral, quien gane debería tener ya mapeado y ya pensado algo que hacer en la zona del Braem. No podemos seguir viendo estos asesinatos, que dicho sea de paso, este último ha sido uno de los más grandes, pero hay que recordar que en el 2018 también hubo una masacre en la que murieron 12 miembros del ejército y 7 civiles, 19 peruanos que también perdieron la vida, y poco antes de la primera vuelta se secuestró a toda una familia que también fue asesinada. ¿Cuáles son estos puntos estratégicos que se deberían tener en cuenta para poder trabajar de manera inmediata en la zona del Braem y poder avanzar rápidamente con acabar con estas huestes terroristas? Yo creo que en este momento es el apoyo frontal del gobierno, del gobierno que esté de turno y que nos muestren los gobiernos que van a entrar, cuáles son sus planes para combatir el terrorismo, que también está en el lado del narcotráfico, por supuesto que sí, nadie lo ha negado, pero acá el que manda es Sendero Luminoso. Quítense de la cabeza que es el narcotraficante el que usa Sendero Luminoso, porque tener ese tipo de análisis no ayudan realmente a la lucha contra el terrorismo, relajan al músculo político que tiene que ponerle fuerza a la inteligencia para acabar con el terrorismo en el lugar. Nuevamente, presenten sus planes. Bueno, ya nos ha dicho el señor Bermejo que lo primero que va a hacer es retirar a la DEA, que apoya con recursos, con logística, con tecnología en la zona, con lo cual el incremento del narcotráfico va a ser mayor. Que revisen los ciudadanos los planes de gobierno y le exijamos al siguiente día que entrega el gobierno cualquiera de los dos candidatos, y espero que no sea el señor Serrón, ¿verdad? ¿A cuál es su política de Estado contra el narcotráfico y contra el terrorismo? Ahora, usted tiene muchísima experiencia en materia de inteligencia. Usted participó... No escucho bien, no escucho bien. ¿Usted me escucha ahora sí, señor Gil? ¿Me está escuchando mejor? A ver, ahora sí. Sí. Se decía que usted es una persona con muchísima experiencia en materia de inteligencia. Usted participó del GEIN que logró la captura de Abimael Guzmán. Ese equipo de inteligencia lo que hizo fue trabajar precisamente conociendo al enemigo, conociendo los detalles del enemigo al que se iba a capturar y conociendo cada milímetro de los movimientos de los que eran las huestes de Abimael Guzmán en ese momento. ¿Ese trabajo similar, analítico, minucioso, se puede hacer en el BRAEN para poder acabar finalmente con esta columna de los quispepalominos que están sembrando el terror en esta zona del país? Se hace ese trabajo. Se hace análisis. Por eso es que nos permitimos hoy decir quiénes son responsables y quiénes no son responsables. Solamente un trabajo analítico, de estudio, que lo hacen. No solamente los que están en actividad, sino también los que estamos en retiro por nuestra experiencia. ¿No es cierto? Les decimos, les garantizamos de que estamos en el buen camino. Hay que tener paciencia, pero estos actos lamentablemente nos ponen pues las trabas de seguir luchando. Hay que apoyar a la DILCOTE. Hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, a los equipos especiales. Hay que decirle al gobierno que invierta más en inteligencia, en inteligencia humana, electrónica, satelital. Ahora, yo sé que esta es una información que puede ser un poco delicada, pero ¿el presupuesto de inteligencia para la zona del Braem es el adecuado en este momento? ¿Ha sido el adecuado en los últimos cinco años? Yo diría que el presupuesto para la inteligencia para combatir 10 amenazas, entre las que una de ellas es el terrorismo, ¿no es cierto? Es insuficiente. Obviamente por secreto no puedo revelar cuánto se invierte en inteligencia, pero yo considero que es insuficiente y ojalá que un siguiente gobierno invierta poderosamente en esta inteligencia para combatir las 10 amenazas que en el futuro vamos a enfrentar los peruanos. Cuando usted habla de incrementar este presupuesto, hablamos de duplicarlo, triplicarlo, cuadriplicarlo, porque eso es importante saber. Sabemos que no podemos decir las cifras por una cuestión lógica de seguridad nacional, pero lo que hay que hacer es invertir, porque esto no es un gasto, es una inversión finalmente para la salvaguarda de todos los peruanos. Así es, hay que invertir el doble, el triple de lo que hasta ahora el Estado peruano invierte, porque no se olvide nuevamente que el pueblo peruano lo recuerde, estamos bajo ataque de 10 amenazas, no una, 10, y que están evolucionando y están creciendo. Así es, y ahora es importante también hablar del recurso humano, señor Gil. El recurso humano que se encuentra destacado en esta zona del Brahem, en donde ha ocurrido esta masacre, ¿es el adecuado? Se lo pregunto porque en algunas otras oportunidades, cuando hemos visto ataques y emboscadas que han realizado estos grupos terroristas contra el ejército, los fallecidos o los soldados caídos en los enfrentamientos o en las emboscadas, eran soldados muy jóvenes. Entonces, le pregunto, ¿el recurso humano es el adecuado, el que está destacado a esta zona del Brahem? No hay duda que hay algunos aspectos que ajustar en el tema de la estrategia, que hay que reentrenar al personal. No se olvide que los de Sendero Luminoso, los comunistas de Sendero Luminoso que están ahí en el lugar, tienen 30 años en la zona. Y nosotros, las fuerzas de seguridad, relevamos al personal cada un año, cada dos años. La curva de aprendizaje es muy alta. Por lo tanto, sí hay temas que ajustar en la estrategia contra el terrorista, sí hay cosas que hay que volver a hacer, pero yo le garantizo que hay gente de mucha calidad. Si no, hoy día no tuviéramos tanta información que le permite a las fuerzas del orden a seguir avanzando, lentamente, cuidando a los ciudadanos, cuidando de no chocar contra los civiles, pero capturando y combatiendo a estos delincuentes. Lamentable este hecho, pero hay que seguir confiando en las fuerzas del orden. Así es, en verdad, yo quiero preguntarle también por el tema de la corrupción en el BRAE. BRAE, lamentablemente, han habido muchísimos casos de corrupción con el manejo de los presupuestos, con el manejo de los recursos que se destinan al BRAE, y eso también es un punto importante sobre el cual hay que poner la mira. No solo la inteligencia, sino el control de la corrupción de los recursos que usted mismo ha dicho que se necesitan duplicar para que no se meta mano de esos recursos que son necesarios en esa zona del BRAE. Hay que exigirle a los comandos de la Policía Nacional y la Fuerza del Orden incrementar su personal y sus estrategias de contrainteligencia, porque no se puede permitir que existan actos de corrupción en un lugar donde la vida y la muerte de los peruanos está de por medio. Entonces, más inteligencia, más contrainteligencia, más actividades que luchen contra la corrupción interna para sacar un buen producto que el país necesita, que es la lucha contra el terrorismo. Estamos totalmente de acuerdo. Así es. Y yo le hacía esta pregunta sobre el tema de la corrupción, porque incluso aquí en Panamericana Televisión, específicamente en Panorama, se hizo una denuncia de lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Incluso el equipo periodístico de Panamericana recibió una denuncia por parte del Ministerio de Defensa de ese entonces por traición a la patria, cuando se denunció que se estaban usando indebidamente recursos que eran sumamente necesarios para luchar contra el terrorismo en esa zona del país. Sanción. Que se siga es que la prensa continúe, que haga seguimiento a ese hecho, que se sancione a los que han metido la mano en el dinero para la lucha contra el terrorismo. No hay ninguna duda, pero eso no puede frenar la lucha contra el terrorismo. No debemos quitarle el ojo, sí, pero debemos concentrarnos en la lucha frontal contra el terrorismo. Una pregunta que también quisiera hacerle, señor Gil, y que me parece sumamente importante es sobre cómo se están recomponiendo estas columnas de los Quispe Palomino. Ellos han recibido golpes muy fuertes en los últimos años, producto de diversas actividades que ha realizado el Ejército Peruano y la Policía Nacional en la zona. Sin embargo, hay algunos jóvenes, por ejemplo, yo antes de la entrevista estaba leyendo un poco y haciendo un poco de investigación para poder conversar con usted, y leía sobre el camarada Carlos, un muchacho de apenas 26 años, que es todavía un mando medio, pero que dentro de la columna de los Quispe Palomino tendría un papel importante y que además sería uno de los que estaría o podría estar al frente de diversos ataques que han ocurrido en la zona. Mire, con todos los golpes que le han dado las fuerzas del orden, la del COTE y las fuerzas armadas a las huestes de José, yo no diría que están en desarrollo, que están en expansión. Por el contrario, están contrayéndose, le están confinando a determinadas zonas que todavía dominan y estos golpes, que son muy complicados y tienen, llaman mucha prensa, generan mucha conmoción en el país, podrían hacer imaginar de que ya están expandiéndose. Eso no es así. Ellos están en franco retroceso, por eso están reaccionando, por eso están queriendo asesinar, como lo han hecho hace unas semanas, con una familia que proporcionaba valientemente información contra estos terroristas. Entonces, no pensemos, por favor, los peruanos, de que Sendero de Brahe está en crecimiento. No, está en retroceso, se le está haciendo retroceder, pero estos golpes sí afectan a la moral de los peruanos. Ahora, es importante también tener en cuenta el papel de las rondas campesinas y de los comités de autodefensa de la zona, porque básicamente ellos también juegan un papel sumamente importante dentro de la dinámica de lucha y de combate a estas huestes terroristas en la zona. Ya lo han dicho hace unas semanas, hemos visto al presidente de las rondas campesinas, perdón, de los comités de autodefensa, ¿no es cierto?, en tener una posición clara por la libertad y contra el terrorismo. Sin embargo, Sendero Luminoso está considerando los del Brahe, los maoístas del Brahe, considerando a los de las rondas campesinas como parte y a los de los CAAT como parte del sistema de gobierno de las áreas. Yo les pido que deslinden con este documento de Sendero Luminoso, porque conocemos de su activa participación contra el terrorismo, que contribuyan, que se alíen con las fuerzas del orden, con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional, que se acople a una estrategia conjunta. Esta es una tarea de todos los peruanos, no solamente de la Policía o de la Fuerza Armada, de todos los peruanos. Ahora, hemos hablado ampliamente a lo largo de esta entrevista, que ya lleva varios minutos, señor Gil, sobre la parte militar del combate a estas columnas terroristas en la zona del Brahe. Sin embargo, hay una parte social también sumamente importante. Después de esta masacre, vimos que, por ejemplo, la primera denuncia que se realiza y que realizan las autoridades fue en una comisaría, en la comisaría de natividad, a 30 minutos del lugar donde ocurrió el hecho. Es importante que también se invierta y se vea la posibilidad de invertir en presencia del Estado en la zona, para que la población se sienta parte del Estado peruano y pueda sentirse también protegida e identificada con el Estado peruano frente a la amenaza terrorista que existe en el lugar. Por eso, la estrategia contra el terrorismo tiene que ser integral, tiene que ser una política de Estado, donde la inversión social tenga que entrar después de que las fuerzas del orden han hecho su trabajo de eliminar a los terroristas del área. Fíjese, en el documento que se encontraba en el lugar del asesinato, ellos dicen bien claramente y amenazan a todos los programas sociales, Pensión 65, Comedores Populares, todos los programas sociales y las ONGs que llevan ayuda social han sido prohibidas de estar en la zona. ¿Por qué? Porque justamente no es lo que quiere el comunismo, que no haya riqueza, sino agudizar la pobreza para poder seguir justificando su presencia en la zona. Por eso, primero, las actividades de inteligencia y de interdicción y de combate al terrorismo. Liberada la zona, entra el Estado con toda la inversión social que se pueda. Le agradecemos muchísimo, señor José Luis Gil, ex miembro del GEIN y ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior por su entrevista y por comentar sobre todo esta importante estrategia que está llevando a cabo el Estado peruano y además la seguridad de que se va a controlar a estos terroristas en la zona del Braem y, por supuesto, la necesidad de desarrollar una política de Estado que se vea a largo plazo y que podamos acabar en el más breve plazo con estas huestes terroristas. Muchas gracias, señor Gil, nuevamente por haber participado en 24 Horas Mediodía. Nosotros vamos a continuar con más.